La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla Capital detuvo a tres personas por su participación en delitos contra la salud. Durante un recorrido de vigilancia en inmediaciones de la colonia Ex Rancho Vaquerías, policías municipales lograron la detención de Christopher, de 27 años de edad, María, de 25, y Joaquín, de 19. Tenían un paquete de más de 70 envoltorios de hierba, así como 98 dosis de otros estupefacientes. En la vía Atlixcayot, así fue como quedó un vehículo atrapado por un trailer. Los hechos ocurrieron en el bajopuente frente al acceso de Lomas de Angelopolis, cerca de la caseta de Atlixco. Una patrulla de la Policía Municipal de San Pedro Cholula chocó contra un domicilio y un agente resultó con lesiones menores. El percance ocurrió en las calles 7 Sur y 15 poniente. Y por un corte de circulación en una lateral de la autopista Puebla Orizaba, a la altura de la empresa Stanley, una camioneta que transportaba fresas estrelló y derrumbó un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Esto ha provocado molestias en la zona de los estadios, entre ellos la afectación que sufrió el sistema de rebombeo de agua potable a Maxali, dejando de enviar el vital líquido a diferentes puntos de rebombeo de la ciudad. Tome sus precauciones porque Agua de Puebla está reportando la falla del servicio en la zona norte de la ciudad de Puebla.